Por acá, buenas tardes. Muchas felicidades a todos, pues, por este exitoso proyecto. Mi pregunta va dirigida para el señor Enrique Guzmán, a su izquierda atrás, acá. Señor, dos preguntas para usted. Una, usted ha llegado a pensar en el retiro, porque lo vemos muy sano, muy fuerte, muy vigente. Y dos, hace un momento habló que está muy contento de estar unido con su familia. Siempre lo hemos relacionado con Alejandra Guzmán, pero a mí me gustaría saber, como papá, ¿cómo se siente usted, pues, por la situación que ha pasado Luis Enrique y que probablemente esté rehaciendo su vida amorosa? Hay un rumor muy fuerte. Alguien, perdón, déjame contestarle. Va a contestar. Déjame contestar yo. Eso está en un juzgado. Finalmente, la señora dice unas cosas, él dice otras, y yo estoy aquí afuera viendo a ver qué hace. Pero lo que pase, pasará. Se rumore que hay una nueva pareja en la vida de Luis Enrique, la actriz Aurea Zapata. No me digan eso. Y todavía no sabe. No, no te oigo, no te oigo. Que si le gustara que reciara su vida, Luis Enrique fuera feliz con una nueva pareja. Es feliz. Donde está, es feliz. Lo que pasa es que está sacado de onda porque no lo dejan ver al niño, pero fuera de su. Y sobre el retiro de todos ustedes, ¿qué opinan de la palabra retiro? No nos vamos a ir a ningún lado. Mientras podamos seguir tocando, gritando, compartir nuestro entusiasmo con ustedes, y que ustedes lo reciban como toda la vida lo han hecho, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sobre la salud de su esposo, don Enrique, ¿cómo va? ¿Cuál de…? Ahora sí que ya no sabía yo a quién preguntarle primero. ¿De mi esposa actual? Sí. Ah, ella tiene época. Tiene lo mismo que tiene Alberto Vázquez. Por fumar, por haberse exagerado con fumar el cigarrito. Ahora mi mujer tiene el mismo problema que tiene Alberto Vázquez. Alberto no puede subir una escalera. Y mi mujer tiene muchos problemas para subir y bajar en escalera. Es un daño que es, es un daño irreversible. Es un daño que la culpa la tienen los cigarros. Y el que fuma de ustedes, pues se está envenenando poco a poco. De acuerdo. Por acá, por acá. A la izquierda, a ver. Bueno. Sí, aquí a la izquierda. Solamente me gustaría saber cómo les gustaría ser recordado a cada uno de ustedes. Su lema, su frase, ¿cómo les gustaría ser recordado todo lo que le dieron al público? Su frase de vida. ¿Puedo conocer el señor Enrique? ¿Ponerlo en el mansoleo? ¿Haciendo? Sí. A mí no, yo prefiero que me hagan polvo y que eso se deshaga. A mí, a mí que me recuerden como quieran.